Zayda Granados Elizondo junto a su familia trabaja en un emprendimiento de producción de miel de abeja en la comunidad de Buenavista de Rivas de Pérez Celedón, por medio de la iniciativa Visitando Abejas. Considera importante que la población conozca e identifique cuál es la miel pura, pues hay algunos que la alteran, por lo que enseñan un poco de lo que hacen mostrando el proceso para la extracción de la miel. Es una cosa muy bonita porque la miel la gente la consume mucho, más la gente anda buscando miel pura, entonces ahora vemos también que hay mucha miel que ha sido adulterada y entonces la revuelven con jarabes de diferentes azúcares, maíz o lo que sea, pero la gente busca mucho miel pura, por ejemplo nosotros aquí traemos un producto que es miel cristalizada, entonces también es como hacer conciencia, con los extranjeros a veces es más fácil porque ellos tienen mucha cultura de la miel, pero si es algo muy bonito, entonces nosotros ahorita en parte de vender el producto lo que hacemos es que también invitamos a la gente a que asista al local donde estamos, a nuestra casa y les enseñamos un poco de lo que hacemos, entonces la gente no solamente oye y compra el producto en algún supermercado, sino que ellos pueden ir y ver cómo sacamos la miel, el proceso, entonces es como un contacto más cercano con las abejitas, pero si es algo muy rentable. Trabaja mucho el tema de la miel cristalizada, el color de la miel depende mucho del tipo de flor del momento según explica. Igual el color, nosotros traemos unos vasitos ahí de muestras, lo que queremos es que la gente aprecie los diferentes tipos de colores, el color depende mucho del tipo de flor que haya en el momento, entonces hay gente que sí le gusta más como la miel más clarita, sin embargo donde trabajan mucho en las zonas que hay caña de azúcar, la miel va a ser más oscura y tiene un sabor un poco diferente, pero igual es mucho dependiendo de la zona y también la parte de la cristalización es otra cosa que tenemos que ir como educando a la gente, porque la gente siempre al principio nos decía no es que la miel cristalizada es que ya le echaron el azúcar, entonces está revuelta con azúcar, entonces no es miel pura, y no es todo lo contrario, si usted busca en internet va a ver que la cristalización es un proceso natural de la miel, entonces más bien es como un sinónimo de que es miel pura. Trabajan con diferentes abejas. Mi papá tiene muchos años de trabajar con abejas nativas de Costa Rica, desde muy joven y ya más de 20 años de trabajar con apis, que son las abejas que pican, y yo tengo poquitito, como el de 2018 fue que nació en sí el proyecto Visitando Abejas, un poco más turístico. ¿Ha sido rentable? Sí, 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 tiene muy buena aceptación la miel, como es de muy buena calidad, entonces la gente lo busca, más bien no nos alcanza, entonces ya como por ejemplo ahorita estamos con lo último del año, se agota, no nos llega casi hasta diciembre a veces, dependiendo de la producción, y la miel se cosecha una vez al año, entonces como de más o menos en la época fuerte del verano, de enero a abril, y ya lo demás la guardamos y la pasamos vendiendo durante el año. ¿La producción es una vez al año? Sí, no, es una vez al año que se extrae la miel, y por eso es que a veces la gente busca también miel con panal, que es una miel que tiene el pedacito de panal adentro, a la gente le gusta mucho, pero no siempre lo podemos ofrecer, son productos muy exclusivos de la época. ¿Como en qué época más o menos? En lo fuerte del verano, entonces sería como de enero a abril más o menos, y dependiendo un poco de la zona, pero en la parte donde nosotros vivimos de buena vista es muy frío, entonces también es como lo más fuerte del verano, enero a abril. Zayda Granados participa en constantes ferias para dar a conocer el trabajo que hacen.